Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 258 del manga de My Hero Academia titulado compañeros la verdad es que el capítulo anterior nos dejó con una enorme sorpresa revelándonos que los héroes habían desaparecido hace dos meses y honestamente no teníamos idea de lo que habrá sucedido la explicación más lógica es que ya hubiera ocurrido la tan esperada guerra de héroes contra villanos y al fin pudiéramos saber que es lo que había sucedido entre estos dos bandos pero bueno en este capítulo podemos ver prácticamente el inicio de la guerra de esta guerra civil y yo creo que va a ser un arco totalmente épico el que se viene ya que va a haber muchísimos combates muchos dicen que podría haber muertes de personajes la verdad es que si es una guerra sería lo más lógico ya anteriormente vimos que a My Hero Academia no le da tanto miedo matar a personajes importantes entonces veremos que es lo que ocurre en este arco que la verdad tengo muchas ganas de ver pero bueno ahora si comencemos directamente con el manga y en la primera página se nos muestra este trío monstruoso así es de Kuto, Doroki y Katchan liderados por una waifu muy tremenda la cual creo que al parecer es una de las ayudantes de Endeavor diciendo que incluso los pasantes están entusiasmados en ausencia de Endeavor lo que de alguna forma nos puede suponer que Endeavor está dirigiendo o organizando este ataque final que habían planeado desde hace algún tiempo para finalmente lograr detener a Shigaraki y a todos los suyos y bueno como les dije esto simplemente va a ser espectacular pero pasando a la siguiente página podemos ver que nos encontramos a Hawk preguntándole a Twice que qué es lo que estaba ocurriendo esto hace aproximadamente dos meses o sea antes de la desaparición de todos los héroes vemos como Twice y Hawk han desarrollado una relación bastante interesante ya que como sabemos Hawk es un doble agente pero Twice es la verdad bastante puro de corazón muchos dicen que no debería estar en el bando de los villanos pero bueno por ciertas situaciones sabemos que ha llegado a este lugar aunque si honestamente Twice es un gran personaje y cuando reveló su poder a mí también me encantó creo que de la liga de villanos es de mis personajes favoritos pero bueno continuamos con esta relación vemos que se nos narra que una semana después del evento del hospital vemos como se nos van narrando las dos partes de Hawk la parte en la que está interactuando con Twice además de la otra parte que está pensando como héroe adentro de su cabeza tratando de descubrir la estrategia del ejército de liberación y de los villanos vemos que Twice ha estado bastante confundido porque no comprende la ideología de liberación y vemos como le menciona que Spinner y Compressen en reuniones todos los días y no les interesa el tema además de que Togashan es muy linda así que le pregunta a Hawk si le puede enseñar acerca de esta ideología además de decir que hay muchos que aún no confían en Hawks es obvio debido a que es un héroe pero al parecer ya se ha ganado la confianza de Twice siendo algo muy muy interesante y bueno sabemos que Twice de cierta forma es fácil de engañar porque es bastante confiado y como muchos dicen puro de corazón vemos que Twice nos comenta que le pidieron su opinión acerca de la ideología de liberación pero él no sabía que responder en ese momento y es por eso que le ayuda a Hawks a lo cual le lanza una carcajada y le dice que supone que Santuario el miembro más antiguo del ejército de liberación le está preguntando esa situación además de por otra parte narrarnos lo que está sucediendo con el frente de liberación paranormal y mostrándonos que está dividido por unidades esto básicamente nos ayuda a hacer las peleas en equipo un poco más pequeñas para que así podamos apreciar de mejor manera las peleas que se van a venir de héroes contra villanos yo creo que es por eso que los villanos están divididos en unidades para que podamos observar mejor estas peleas además de decirnos que los miembros y tenientes de la coalición se dividen estas unidades según sus respectivas disposiciones le tomó a Hawks un mes descubrir a todos los miembros pero finalmente los tiene y se nos muestran cada una de estas unidades como ya mencionaron anteriormente lideradas por los tenientes que ya se nos habían mencionado prácticamente es toda la liga de villanos y unos cuantos del ejército de liberación pero al parecer tienen mucho personal a su cargo primero comenzamos con Davi y el tipo de hielo ya que sabemos que estos dos son brutalmente fuertes de hecho me gustaría ver una combinación de estos dos contra Todoroki y Bakugo creo que sería una batalla muy interesante llamado este el regimiento de asalto del nuevo movimiento mundial además de asignarles un color que en este caso ellos son el violeta después está Twice que también lidera su propia unidad siendo algo realmente impresionante pero como sabemos lo que vimos en la última batalla de la liga de villanos fue totalmente impresionante y debido al enorme poder de Twice yo creo que es por eso que se le asignó una unidad para él solo Twice lidera el equipo de la fuerza táctica del nuevo movimiento mundial con el color negro además de mencionarnos que al parecer hay nuevos integrantes del ejército de liberación que no habíamos conocido debido a que no se encontraban en ese lugar al momento de la pelea con la liga de villanos por lo cual se nos van a presentar nuevos personajes con increíbles poderes bueno la otra unidad es la unidad de apoyo del nuevo movimiento mundial siendo el color marrón y los tenientes que conocemos son Spinner y Mr. Compress y luego vemos a Himiko Toga acompañada con otro tipo que honestamente no ubico muy bien y ella está liderando la división de inteligencia del nuevo movimiento mundial Carmine yo creo que es ideal como teniente de esta unidad ya que ella puede infiltrarse sin muchos problemas debido a su Quirk y bueno creo que es una enemiga de temer Hawks dice que si estos chicos hacen el primer movimiento se acabó ya que a pesar de la violencia extrema y los límites administrativos pudo descubrir a todos los miembros sin ser atrapado es bueno que el comité haya enseñado tácticas de negociación desde que era niño vemos como Hawks desde que era niño se ha estado preparando para este tipo de situaciones algo que es realmente sorprendente y bueno yo creo que eso de alguna forma podría asegurarnos más que va a permanecer del bando de los buenos ya que muchos están dudando que si realmente se vaya a pasar del lado de los villanos pero también comenta que luego notó que los miembros tienen mucha hostilidad y resentimiento contra el sistema actual por lo cual le dice el consejo a Twice de cómo manejar esta ideología de liberación mencionándole que van a aplastar la sociedad actual que ha opacado la libertad del individuo y le pregunta si eso es suficiente y Twice le responde diciendo que también además debe decir algo sobre la lealtad hacia Red Destro pero algo bastante genial de Twice es que dice que no quiere decir algo que no le nazca del corazón mostrándonos nuevamente que Twice es esa sonrisa que se debe proteger honestamente un gran personaje Twice y con un enorme poder ya que a pesar de parecer un simple individuo podría ser realmente problemático en una guerra Twice se va bastante feliz debido a que dice que solo hay que halagarlos y que ha entendido cómo tener su ideología de liberación pero Hawks termina diciendo que hay algo más preguntándose qué planean hacer exactamente contra el sistema actual y la respuesta es la aniquilación de los héroes y vemos que de una u otra forma al parecer si lo han logrado ya que sabemos que los héroes desaparecerán en dos meses siendo algo brutal y después nos dicen cómo es que planean hacer esta situación primeramente atacarán las principales ciudades en toda la nación y cuando éstas dejen de funcionar y ya nadie siga la ley los líderes del grupo de Red Destro se harán cargo distribuirán artículos y pedirán libertad en nombre de la legítima defensa y a la larga las leyes perderán todo significado creando un mundo de caos donde se sentarán en un trono de escombros siendo este el resurgimiento de All for One algo que me pareció espectacular Twice se da vuelta y le dice que gracias por explicarlo y de hecho me gusta esta doble faceta que nos mostraron de Hawks mientras está pensando en todas las consecuencias que habrá por otro lado también está actuando para aumentar su relación con Twice siendo algo que me encanta de Hawks finalmente piensa que las piezas están en su lugar y que tiene que agradecerle a Twice diciendo que cuando escuchó que había superado sus traumas le dio escalofríos ya que pasó de ser un villano menor al tipo del que más debe cuidarse mostrándonos una escena del pensamiento de Hawks brutal ya que es cierto él puede ser una máquina de destrucción increíble desde el punto de vista del ejército de clones que ya creó hasta también llegar a clonar a los mismos gnomos convirtiéndolo realmente en el apocalipsis de todo ya que si los gnomos principales están al nivel de Enderworld con una clonación o un ejército de estos gnomos claro que no con tanta resistencia aún así causaría daños irreparables y sería con un solo hombre y la verdad es que si es realmente tremendo el poder de Twice pero Hawks termina mencionando que se dio cuenta que Twice es una persona de buen corazón recordando sus conversaciones con él cuando él le decía que es un héroe pero entiende bastante bien al ejército de liberación y Hawks decía que se identifica con ellos y que el mundo que había anhelado en el pasado resultó ser una jaula que me hizo sentir atrapado mencionando que quiere volar libremente y que no pertenece allí esto se podría complicar ¿por qué? porque de alguna forma sabemos que Hawks si ha sido atrapado por toda esta parte del consejo de héroes y al parecer desde su niñez lo han mantenido de esta forma siendo entrenado sin mucha libertad para este momento y es posible que realmente en lo profundo de Hawks su deseo si sea ser libre no sé qué es lo que puede ocurrir con él pero de alguna forma podría ser que en algún punto se pase del bando de los villanos no sé qué es lo que podría ocurrir no aseguraría nada pero creo que esta doble personalidad de él es muy riesgosa después recordamos que Twice le dice que desearía poder deshacerse de esos errores y llevarlo a ver a Shigaraki ya Hawks pregunta que por qué no se ha podido encontrar con él y Twice le revela esta información privilegiada la verdad es que Twice es bastante confiado diciéndole que está aumentando sus poderes en las montañas de Kioto y le tomará 4 meses además de mencionar que el chico con el pelo largo y negro probablemente puede escucharlos pero que no le importa ya que está trabajando duro y dándolo todo por su sueño mencionando que entiende a Hawks de cierta forma además de decirle finalmente que alguien que intenta ayudar a sus compañeros no puede ser un mal tipo y Hawks también piensa que él es una persona muy amable respondiendo volemos tan alto como queramos juntos y bueno posteriormente pasamos al lado de los héroes donde podemos ver una estatua de All Might y una madre con su hijo llamado Dai preguntándole que si cree que puede con el primer grado y él responde que sí vemos como está la estatua de All Might y el niño lleva un juguete de Endeavor siendo ahora actualmente el héroe número 1 y después vemos una escena bastante épica de Endeavor liderando al ejército de héroes y bueno esto va a ser sencillamente épico este va a ser uno de los arcos más increíbles de My Hero Academia ya que va a ser una batalla sin cuartel todo lo que tienen los héroes versus todo lo que tienen los villanos y simplemente creo que este arco va a ser de los mejores que haya posteriormente vemos como los alumnos también están siendo reclutados y se empiezan a cuestionar que tienen misiones en cierta ubicación pero al parecer todos tienen la misma misión así es por lo que podemos ver incluso los alumnos van a ser llevados a un mismo sitio pero ahora lo que yo estoy pensando es que los héroes principales son los que van a realizar el ataque probablemente contra Shigaraki y ellos son posiblemente los que desaparezcan dejando toda la responsabilidad a los alumnos y esto por qué lo creo porque cuando mencionan que los héroes han desaparecido hace dos meses es muy posible que los héroes principales los que lidera Endeavor sean los que hayan desaparecido y los que aún queden en pie sean los alumnos pero de alguna forma ellos no son considerados héroes y es posible que ellos sean los que se queden para una segunda batalla o de alguna forma puedan regresar a los héroes en un momento posterior bueno como les menciono la actividad de los alumnos va a ser la evacuación de una ciudad ya que si van a atacar directamente a Shigaraki mencionándoles que los héroes están al pie de esa montaña obviamente su objetivo es Shigaraki no sabemos cuánto tiempo se tardaron y si Shigaraki ya habrá desarrollado al completo todo su potencial la verdad es que este capítulo fue muy bueno fue el inicio de este nuevo arco y como les dije va a estar tremendo en esta última página podemos ver a Deku y todos los alumnos de la UA yo pienso que probablemente también aparezcan los alumnos de otras escuelas que ya conocemos para un futuro enfrentamiento pero sí por lo que se nos ha mencionado habrá una derrota abismal de los héroes y tiempos oscuros se acercan en My Hero Academia pero honestamente me encanta quiero ver qué es lo que ocurre en esta situación me gustaría ver que la era de All For One regrese por un momento y bueno ya veremos qué es lo que ocurre un detalle que también lo mencioné en la review anterior y puede tomar gran importancia en este es que al parecer All Might piensa hablar con Stain podríamos ver el regreso de Stain siendo algo espectacular probablemente en este punto del lado de los héroes pero ya veremos qué es lo que ocurre ya que sabemos que Stain está muy obsesionado con All Might y es al único que realmente considera un héroe entonces bueno ya veremos qué es lo que sucede con ellos pero bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios qué esperan de este nuevo arco creen que alguien vaya a morir yo creo que es posible que sí pero bueno ya veremos qué es lo que sucede no olviden dejar su like si les gustó el video suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós sub indo by broth3rmax